Hoy una voz Hoy una voz del cielo que me llama De pronto me contesté Mira yo me quedo acá No quiero irme para allá Hay muchas cosas que hacer Hoy una voz Hoy una voz Hoy una voz del cielo que me llama No me quieras discutir Si aquí no hay preferencia Hay que pagar consecuencia Tú vas a tener que ceder Hoy una voz Hoy una voz Hoy una voz del cielo que me llama No, no Yo no voy para allá No, no Yo no voy para allá No, no Yo no voy para allá Me quedo aquí guarachando Si yo no estoy molestando ¿Qué va? No, no Yo no voy para allá Mis maestras te tranquilo Ya tú no vales ni un kilo Ven para acá No, no Yo no voy para allá Yo no voy y yo no voy para allá Auxilio Déjame ya No, no Yo no voy para allá No, no, no Yo no voy para allá Si no te puede quedar Si no te puede quedar Tú vas a tener que pagar No, no Yo no voy para allá Ay, pero déjame una opción Que me gusta el vacilón No, no Yo no voy para allá No tienes perdón Que va Ay, mira Echa Echa pa' acá No, no Yo no voy para allá Yo no voy para allá No, no, no No, no Yo no voy para allá Yo no voy para allá Yo no, yo no voy para allá Avance y vente Mira, no protestes más No, no Yo no voy para allá Que no, que no Que no, que no Que no, que no Yo no voy para allá No, no Yo no voy para allá Tú vas a tener que ceder Tú lo tienes que saber No, no Yo no voy para allá Auxilio 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 Déjame en paz No, no Yo no voy para allá ¡Te quiero!